¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba papá! Bueno, 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 bien ganado, bien ganado. Para el auxiliar técnico Edgar Bernal Macedo, la continuidad es la base del éxito del equipo Galaxy FC, tanto en la modalidad de fútbol soccer como en el fútbol 7 y fútbol rápido. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Bernal Macedo, soy auxiliar técnico del equipo Galaxy Football Club. Como ronda nos toca contra el Selección Caracoles, es un equipo de experiencia, trae gente de experiencia, gente que conoce el campo, gente que se conocen entre ellos. Pero va a ser un buen encuentro, va a ser un buen encuentro. Nosotros traemos, pues, como se darán cuenta, mucha juventud y nos gusta que sea un fútbol alegre, un fútbol que proponga, un fútbol dinámico, un fútbol que se abra por las bandas. Y también tenemos, pues, gente de experiencia nosotros aquí en este. Pues sí, es una familia, más que nada, es un grupo de jóvenes de aquí de Azcapotzalco, de la Ciudad de México, donde competimos actualmente. Y, pues, sí, es una familia, digo, es un grupo que nos conocemos de, yo me acabo de incorporar a este, pero, bueno, es un grupo que se conoce ya de hace siete años, que ha habido algunas incrustaciones, como el caso de Alan, como el caso de Boludo, como el caso de John, como el caso de David, que vienen a sumar, que vienen a aportar, como el caso de hoy La Vieja, como el caso de hoy Cata, que vienen a aportar al equipo en este caso. Pero es un grupo, pues, que viene ya de hace, conformado de hace años con un buen proyecto del director técnico, pues, Armando, y en este caso del dueño del equipo. Participamos en la liga de Plan Sexenar, participamos en el fútbol siete, la liga de ascenso. Actualmente somos campeones de la liga española, donde competimos los domingos. Y también estamos compitiendo en un equipo de fútbol siete, dile al día de las estrellas, actualmente en Atizapán de Zaragoza. Y, pues, bueno, vamos a competir una Copa Telmex, donde se trata de traer chavos para formar un semillero, Semillero Galaxy.